...de una ridiculez de ahorro económico y de una generación de problemas inmensa. A mí se me ha manifestado que esto no se ha hecho para ahorrar dinero. Si no se ha hecho para ahorrar dinero, ¿alguien me puede explicar por qué se ha hecho? Porque yo no entiendo que alguien tenga ganas de tocarle las narices a los vecinos de Belviche para que tengan que irse y desplazarse a Rambler y Ustoliveras o se tenga que desplazar al hospital de Belviche. Porque, a ver, la gente joven, a ver, entre nosotros, si el problema fueras tú y yo, pues mira, me preocuparía poco. Pero claro, y en esto por aquí, la señora, que hoy está pues estupenda, pero mañana a lo mejor, cuando tenga que ir a desplazarse para ir a un especialista, una vez, otra y otra, pues que verá un problema para ella y para todos, y para toda la ciudad. Pero ella está aquí, pero hay mucha en casa, que no puede ver la gente. Callad, señor, callad un momento, por favor, por favor. Nosotros calculamos que hay aquí una población ya, empezando por menos de 70 años. Bueno, pues eso, los datos los tenemos. Están en verdad, bueno, de 5.000 o 6.000 personas, tenemos otro avión. Más, más. Más de 8.000. Ah, bueno, de gente más, mayor. De 78.000. Conocí en los casos, sí. No, se lo han llamado. Más de 6.000, más de 6.000. Pero conocemos casos en un conflicto que son graves. Yo tengo una prima política. Tiene una mujer así de grande, que le están cortando la carne, que la hay a mano. Que va, perdón, que va con el pierdo, un poco, 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 un poco. Y la pierdo es que no. Estaba aquí en la avenida, en la avenida del instituto, en la avenida de la clave, que lo tenía, pues, a cuantas, cincuenta, cien metros, no sé cómo, pero, vamos. Y la mandan a... Justo a libres. Así hay más gente. Mieto, mi madre tiene 89 años. Y tiene que ir a la presencia. Y nuestra bandesa no es un reforzamiento. Pero, y sabe de este problema, esa fuerza que nos da, ¿cómo no va a la ley? Bueno, pues, a ver, la razón, la fuerza de la razón y del sentido común está aquí. Ahora, a ver, esto es como todo. Cuando uno toma la decisión, a ver, a veces te puedes equivocar. Y yo creo que en este caso se han equivocado. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando uno está en política y se equivoca, tiene que corregir. Y tiene que ser lo suficientemente humilde para decir, oiga, me he equivocado, borrijo y vuelvo a poner lo que había. Y creo que es lo que debemos pedir. Ahora, yo también os digo, podemos hacer la fuerza de la movilización, que es lo que estáis haciendo vosotros. Podemos hacer la fuerza de las asociaciones, de vecinos o de las entidades del barrio, que la está haciendo. Podemos utilizar la fuerza del ayuntamiento, que lo estamos ejerciendo. Pero lo que os quiero trasladar también es que el resultado final, o sea, yo no os vengo aquí a decir, oiga, tranquilos, porque esto está hecho, ¿no? Yo no sé cuál va a ser la sensibilidad de este gobierno y si va a tener en cuenta las movilizaciones, el que todo lo que vosotros me estáis diciendo, que yo sé y que ya he trasladado en más de una cosa. Los vecinos no son conscientes de la dificultad, pero ya sabes que aquí somos luchadores y... Yo tengo la preocupación, soy de los chicos que suele tirar a la noche por la noche, que es cuando estamos en contacto con ellas. Yo solo tengo la preocupación, ¿actualmente este edificio es del ayuntamiento o es de la comunidad? Este ayuntamiento es de la tesorería de la Ciudad Social. Este ayuntamiento es de la vagina y tal. Este ayuntamiento. Otro alquiler que tenían en la obra de Justo Oliveras, ahí se ahorran, debe ser algo para... Y quería trasladar los efectivos. Pero este local no cuesta dinero o no cuesta la comida. A ver, no cuesta nada. Yo tengo una pregunta. Porque nosotros a nivel ciudadano, como derechos de historia de la meña, podemos estar presionando desde las calles. Pero a nivel institucional, la pregunta es, ¿habéis hecho algún tipo de moción denunciando las retalladas? Otra posibilidad. Otra posibilidad. Vosotros tenéis recursos suficientes para hacer un seguimiento de qué forma se está vulnerando el derecho de atención sanitaria en nuestra ciudad. Ya sea por los ambulatorios, ya sea por la atención que se está dando en el hospital de Bendiche, sí que es cierto que se podía valorar o incluso ya ejecutar el hecho de posicionaros y hacer una denuncia por misión del derecho de atención sanitaria. Y esos son vías institucionales que desde el ayuntamiento podéis hacer y nosotros podemos estar ahí. Lo digo porque echar la imaginación, porque a nivel local también le podéis hacer presión, o desde la Federación Catalana de Principios, de qué manera podéis presionar desde allí. Lo digo porque desde el nivel local, institucional y desde la calle podemos hacer cosas para seguir presionando. Yo creo que hay vías que no podemos decir que están agotadas. No, no, siempre. Yo, delante de nuevos problemas tenemos que dar los soluciones y hay que ser imaginativos. A ver, esto no pasaba. Yo, vamos, tengo 48 años, 17, siempre no los hago y esto no había costado por vida. No toda la vida. Normalmente hemos sido un mejor año. Nos ha costado, nos ha ido costando tener otro nuevo laboratorio, tener otro nuevo ir ampliando, pero bueno, lo que nunca en la vida hemos visto es que habíamos perdido lo que habíamos conseguido. Y lo que estamos viendo ahora es que todo lo que hemos luchado durante 30 años de democracia se nos está cargando en 3-3 días. Por lo tanto, a ver, yo soy la primera que estoy indignada. O sea, yo os entiendo perfectamente. Porque a ver, yo también soy hija y tengo un padre de 86 años que va al laboratorio y que ahora va solo perfectado de casa. El día que le digan que tiene que coger el metro o tiene que trasladarse o no sé qué, pues se ha acabado. Entonces tendremos que ir por el coche, por el coche, por lo que sea. Con lo cual, esa autonomía que todos nos llenamos la boca de decir, oye, la autonomía personal y poder para una persona que va a ser mayor y que va a tener una cierta independencia, pues la estamos cargando. O sea, nos estamos cargando el ahorro que esto significa a nivel del alquiler no se puede. Pero si yo ahora tengo que coger a esta señora, ponerle un microbus, ¿no? Como yo me decía, a los del PP ahora me presentan una moción que dice que el ayuntamiento ponga un microbus por toda la ciudad, eso me cuesta más que el alquiler. Bueno, es que estamos tontos, estamos idiotas. A ver, ¿para qué narices voy a molestar a esta señora? Meterla en un autobús, si al final resulta que es mejor que se la atienda a los autobús. Es que, a ver, estamos un poco... A veces, no me extraña que algunos... Bueno, pues valorar cabía judicial. Como ayuntamiento puede valorar cabía judicial. Como mínimo, mirar a ver de qué es lo que no. Es que, a ver, estas cosas... A ver, mira, hace este verano... Es que, a ver, queréis... Más tontería que lo que se hizo este verano, que es cerrar, porque el CAP de San Felío... Sí. Cuando el médico y la enfermera estaban... Y en vez de estar en ese centro, todos los trasladaron a Cornelia... O sea, más tontería que esa, podemos entender político, repiense una decisión y cambies su posición. A ver, yo, en fin, también me equivoco, ¿eh? Yo no soy infalible y seguramente... No te da más hacer una cita, ¿no? Bueno, no lo sé, pero entenderme. Es decir, no estoy provocando para que me vengáis a manifestaros al ayuntamiento para que yo me cambie de opinión. Pero a veces, bueno, cuando uno gobierna, cuando uno hace de las cosas, también a veces se puede equivocar. Y rectificar también, es de sabio. Pero lo que os quiero decir es que la sensibilidad que hay en este gobierno no es la misma que hay en todos los gobiernos. Y como no todo el mundo es igual, lo que os digo es, dudo, dudo. Y lo siento, me siento, como estaría a decir otra cosa, que sean sensibles. Que lo son. Oye, yo soy la primera que les aproveche, pero... El problema es, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque estamos hablando de que es una cosa justa. Estamos luchando por la dignidad de los mayores, de los más pequeños, por servicios públicos. Estamos luchando por eso. A nivel de ciudad, ¿cómo conseguir la unión hacia la zona? Porque han dicho que no es una cuestión de dinero, es lo mismo que les dijeron a los vecinos que fueron a ganar a conseguir. Es lo que, pero a mí, mucha gente ha borrado vacío después de todo este proceso. Estamos, ¿no? A la gente le van enviando el mensaje de que es necesario recortar, que es necesario, que hay que apretarse el cinturón. Hay mucha gente que se lo cree. Yo creo que tenemos una responsabilidad como ciudad, una responsabilidad como ciudadanos, de decirle a nuestros vecinos que no es así y que tenemos que movilizarnos en la calle, explicar qué es lo que quieren hacer realmente, pero muy claramente tenemos que salir a la calle todos. Antes decía que por cierto, no solamente es el bicho, es que hoy estamos aquí, estáis aquí, pero es que lo mismo que ha pasado aquí, ha pasado en Santa Eulalia, en Amareto, en Amareto, allí han sacado a los especialistas y la gente de allí tiene que ir o a Rambla y Ustuliveras o venir a los hospitales de la picha. Con lo cual, esto ha pasado en paralelo con la picha. Mañana, ¿qué puede pasar? No sé. A ver, mañana pueden anunciar que quitan no sé qué especialistas y se quedan a la gloria de la picha, los pediatría, que es un tema que yo siempre he contestado porque ha habido algún intento de llevárselo de los centros de asistencia primaria y centralizarnos. Bueno, primaria es un tema también muy delicado, que no afecta a la gente mayor, sino que afecta a los braficólogos, a los padres, a los adultos. Yo no lo sé. ¿Qué podemos hacer colectivamente? Y asesorar de que a veces, también, en el país socialista... No, no lo sé, porque hay alcaldes en este país, en España, que sí se mojan muchísimo. Te habrá que explicar en la segunda. Es una gran ciudad... Es que ya me gustaría a mí... Pero me refiero... Pero me refiero que hoy en día, perdón, a la vez que la está dando tiempo para poder estar aquí con vosotros. Lo sé, pero estamos hablando de un atentado que puede ir por la vía judicial, porque lo estamos viendo. Hay dos muertos hasta ahora, que vamos a ver lo que dicen los jueces sobre esto, más todo lo que continúa. En Galicia ya han empezado los pasos para que dejen la gente de tener... Pues con todo esto, me refiero a que, solo te acabo, de qué manera te propongo una nueva forma también de recuperar quizás un discurso antiguo de los políticos, donde salen también a luchar a la calle con los ciudadanos, porque es también su lucha. Bueno, pero a ver, mira, yo... Ahí es una respuesta... Cada uno puede interpretarlo como quiera. Es decir, yo podría venir aquí cada tarde, si tuviera un tiempo, yo tuviera... No es que tenga cosas más importantes, pero entender que la agenda de la alcaldía, de la segunda alcaldía de Cataluña, pues es difícil que todas las tardes, igual que sería muy difícil que me pudiera ir al gimnasio todas las tardes. Como no puedo disponer de mi agenda de esta forma, pues entiendo que hay otras personas que os han acompañado, con el central del distrito, la Dolores Fernández, personas de mi equipo de gobierno, y yo también os tengo que decir que no he venido antes porque estábamos en campaña electoral. Y no quería que nadie pensara que yo estaba utilizando mi presencia para pedir... para que nadie entendiera. Estaba aquí para pedir el voto para el Partido Socialista y en contra de la emergencia, no sé, como no quería entrar... Bueno, una pregunta. En todo caso lo pediré en otro... Se comprometieron a todos los grupos tener un pacto político por la defensa de la sanidad pública y la enseñanza. Eso debes de ponerlo en marcha ahora ya que ha terminado el pacto. Porque es un compromiso verbal ante todos los pueblos de España. Bueno, pues se lo exigiremos a todos los... ¿Tienes conocimiento de lo que va a pasar en la curva que tengo oído que se va a cerrar todo? No, no, no se va a cerrar. ¿Qué noticias hay? No, no, que no se cierran. Es que como cierran en el hospital entonces ya... Es que... Me han llegado noticias que... Yo también he oído por cerraron. Me sacaron de presidenta pero permanezco aquí para escuchar porque... Yo creo que ya se ha venido bien y a mí me parece que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!